¿Qué es la planta de procesado de nueces que tenemos instalada en el Parque Industrial de la Marque? Hoy estamos teniendo los frutos, estamos teniendo una buena cantidad y la planta de procesamiento que estamos poniendo en marcha, que estamos intentando poner en marcha, va a ser un gran aporte para desarrollar esta actividad económica. El procesamiento es integral, la nuez sale de la planta y entra en un proceso de lavado, en un proceso de limpieza, en un proceso de secado, en un proceso de selección y en un proceso de tamañado. Es decir que cuando la nuez sale del proceso, está plenamente en condiciones de llegar a la venta y en cantidades importantes porque realmente es una cosecha que debe hacerse en plazos reducidos de 10 a 15 días después que inicia el caído del fruto en la planta. Sí, nosotros estamos terminando la planta, digamos, la última etapa que nos está faltando que es la del gas. El próximo paso es cumplir con las normas de SENASA, hacer la habilitación de la planta en sí, que nos permita y en la medida que se logre juntar la mayor cantidad de gente y producto, apuntamos a poder lograr una exportación. Bueno, es una actividad que está teniendo nuevos adeptos, hay incluso firmas grandes que acá en el propio Valle Medio ya están encarando hasta unidades de 100 hectáreas. Sumado a las pequeñas hectáreas de cada uno de nosotros los productores, acá estamos cerca de las 400 hectáreas y también en el Alto Valle. Con lo cual creemos que por ahí el futuro dentro de la fruticultura también pasa por los frutos secos y aspiramos a que también dentro de los planes de gobierno la no galicultura sea incluido dentro de una actividad económica rentable. Gracias por ver el video.